Sí, en el día de ayer, aproximadamente a horas 18.30, tomamos conocimiento de un suceso bastante inusual sobre el puente carretero interprovincial Río Negro-Neuquén, específicamente el puente denominado Viejo, el que tiene la ruta nacional número 22, cuya mano corre desde Neuquén hacia Cipoleti, a la altura de la segunda arcada, luego de haberse constituido personal de esta unidad, el oficial ayudante juntamente de servicio, juntamente con un acabo primero, pueden establecer que efectivamente una persona de sexo masculino, mayor de edad, alrededor de 47 años, se encontraba, yacía en el suelo de un islote, cruzando un brazo del río Neuquén. Posteriormente, y luego de haber acudido rápidamente en su salvataje, pudieron inmovilizarlo en forma conjunta con otra persona que tiene conocimientos de primeros auxilios, oriéndose acá de Cipoleti, una señora mayor, y bueno, pudieron, como consecuencia también de la ayuda de los vecinos, lograr inmovilizarlo, llevó el personal del hospital de acá de Cipoleti, se lo inmoviliza en una tabla, se le pone el cuello ortopédico, uno de los vecinos de la zona aportó también, ayudó con una canoa, se lo subió a la canoa y bueno, se lo cruzó e inmediatamente fue asistido. Esta persona estaba con vida, con signos evidentes de dolor, posteriormente supimos que tenía varias fracturas costales, una fractura en el coxis también, y bueno, se está investigando ahora el porqué de las lesiones de esta persona y por qué apareció en este lugar. ¿Presentó algún cuadro depresivo? ¿Había desaparecido el mismo día? Conforme dichos de familiares y de vecinos de este señor, oriundo del barrio Labraña de Cipoleti, se había ausentado de su domicilio entre las horas 9 y 10 de la mañana, aparentemente estaría sufriendo signos de depresión. ¿No?